1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bailando, bailando, tu cuerpo despido, mirando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego potente, me va enloqueciendo, me vas aburrando. Con tu física y tu pibes, regamiento en la tontina, la cabeza y el tequila y tu boca todo mía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Ya no puedo más, con mi caminofía, con tu fantasía, con tu prima Sofía, mi corazón estaba así, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, bailar contigo, vivir contigo, bailar 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 contigo, Otra Otra Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos Mi Un, dos, tres Sus, tres Un, dos, tres Uno, dos, tres Si ya no muevo más 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 La la la, es un la la, oh, yo corro y vuelo, no resisto y vuelo hasta a ti. Tú eres de Miami, aire caliente inmensa, siempre corren a mí, mucho antes de saber tu amor. La la la, te he sentido, la la la, yeah. Noche de junia, bailando lento el tiempo de querer más, amenizarás de contigo, la la la, feliz en ti, la la la. Amo cuando me dices, señorita, quisiera pretenderme, bueno, dices, pero me voy sin tu lado. La la, y me hace vibrar, oh, yo corro y vuelo, no resisto cuando me dices, señorita, quisiera consumir esta sonrisa, pero me voy sin tu lado. La la la, surfe algo real, oh, yo corro y vuelo, no resisto y vuelo hasta a ti. En el cuarto, sabemos que se basa en el deseo en el acto, eras mi amigo y ahora quiero dar, oh, me gusta, oh, no sé qué voy a hacer. Oh, me derrito cuando beso tu piel, oh, no resisto, quiero volverte a ver. Gloria, Gloria Como cuando me dices, señorita Quisiera pretenderme, no dices Pero a mí me siento un lado Y me accederá, voy a correr, vuelo No resistamos cuando me dices, señorita Quisiera consumir esta sonrisa Pero a mí me siento un lado Sente algo real, voy a correr, vuelo No resisto igual, no sé a ti Eres la que yo siempre busqué Sabes bien que no te fallaré Eres la que yo siempre amaré No te fallaré, no te fallaré Oh, yeah Oh, yeah Siete, ocho Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Wow, yeah Tried to be someone else Instead of just being me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!